¿Qué es el CEDESO? Los CEDESO representan la puerta de entrada del ecosistema de innovación y emprendimiento muchas veces para muchos emprendedores. Nos permite como tal tener presencia en el territorio, en cada una de las comunas y corregimientos. Desde allí, desde cada uno de los CEDESO se ofrece toda la oferta institucional de una manera muy importante. Se puede encontrar información de la oficina pública de empleo, de cada uno de los programas que tenemos de CTI, de temas de formación para el trabajo. Entonces, son esa sucursal de la Secretaría de Desarrollo Económico en territorio al servicio del emprendimiento. Por pandemia, hemos trabajado de una manera virtual, mediante acompañamiento telefónico y mediante internet, pero en este momento tenemos una muy buena noticia. Los CEDESOs abren sus puertas, 11 de los CEDESOs en este momento ya tienen las puertas abiertas con todas las medidas de protocolo de bioseguridad y demás. Están al servicio de los emprendedores esperando darles todo ese servicio de diagnóstico, de acompañamiento, con todo el personal capacitado para hacer realidad esas ideas y para potenciar cada uno de esos emprendimientos. Esperan muy buenas noticias para los CEDESOs. Tenemos como tal lanzamientos de herramientas tecnológicas, de nuevos modelos de acompañamientos que fortalecen el emprendimiento como esa gran herramienta de reactivación económica en la ciudad.